Hola, hola, pues mire, siguiendo con lo del video anterior, no olvide Marisela Vlog 503, no olvide suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, verdad, y darle like, si puede dejar un mensaje, pues mucho que mejor, pero si no puede, pues con que vea nuestros videos, es más que bueno, así que yo quiero que vea este árbol, mire, el tronco está bajito, verdad, tiene ganchito ahí, donde usted puede subirse fácilmente, va aquí, ve como se ve los ganchos, pues exactamente así como usted ve este palo, verdad, no le voy a decir que es exactamente, bueno, para mí exactamente, si solo le faltan las mandarinas de azucarón, mire, para mí eso era mi infancia, mi vida, era subirme a un palo, ir a agarrar las mandarinas, las que estaban más dulcitas, pues ya cuando usted se ha comido todo lo que está en el centro, pues va buscando las ramas, las más de la orilla, verdad, más peligroso, pero que ricas, ricas, especialmente que en la casa era, ese palo, pues era de azucarón, claro que el tronco no era tan bajito, bajito, era un poquito más alto, verdad, y yo estaba más pequeña, pues me costaba, pero no se diga así de que qué barbaridad, no me puedo subir, verdad, entonces déjeme, ahora le cuento, pues mire, seguimos aquí, verdad, siempre en el parque, mire qué preciosura usted, yo no sé qué tengo con los árboles, pero mire, mire qué belleza, y nos encontramos ahora con un banquito que dice para mis nietos, la vida es bonita, disfrútenla cada día, los amos por siempre, Lisa, Jin Chen, oh wow, qué bonito, cómo dejaron esto los señores para sus nietos, mire, vea esto, y después yo le voy a contar, verdad, y me gusta andarle contando historias, yo deseara, creo que una de las cosas que yo más deseara, es que mi abuelo todavía estuviera, y que me contara tantas historias, verdad, de las que me contó, no sé si algunas las dramatizaba, no sé si algunas las hacía como más exageradas, pero, ay, como deseara estar en ese tiempo, volver a estar viviendo, pues, en la casa de él, el corto tiempo que viví en la casa de él, a mí eso me gustaba, papá, papá, cuénteme, y a mí me gustaba que me contara cuando él estaba pequeño, cuando él se enamoró, casi a toda la gente le ando preguntando eso, cómo fue su vida, verdad, así de que ahora, como yo estoy contando parte de la mía, y los involucra, pues, ahora le voy a contar, bueno, antes que nada, quiero pedirle disculpas, y en caso ve que yo le hago de esta manera, siempre que usted va a un lugar, y está un árbol, y hay humedad, van a ver mosquitos, verdad, entonces, me va a ver que de repente, para el otro lado, así que, usted sabe por qué, por qué lo hago, bueno, déjeme contarle, ya le enseñé cómo se veía el árbol, mira, empezamos, ve, aquí, ya le enseñé cómo se veía el árbol, casi como estos, que están atrás mío, que se ven preciosos, pues, resulta, verdad, y yo le he comentado, que en mi niñez, nosotros vivimos con mi abuelo, verdad, y él ya le conté, verdad, pero para los que no saben, para los que no han escuchado parte de esta historia, es que, mis abuelos vivían en el campo, verdad, y después ellos, verdad, juntaron su dinerito, y se vinieron, compraron la casa, en el pueblo, mi mamá se deja de mi papá, de mi papá biológico, cuando yo tenía tres añitos, entonces, se vino a vivir a la casa de mis abuelos, así que yo a mi abuelo, le digo papá, o sea, cuando usted me oiga, a veces mi papá, o mi abuelo, verdad, y pues, a mi papá biológico, yo lo vi nada más como cinco veces, déjeme decirle, para hacer como un paréntesis, decía, decía con toda el alma, tener un papá, lo deseaba, porque hubieron momentos muy difíciles en mi vida, tal vez hubiera sido peor, verdad, viviendo con él, no lo sé, está la incógnita, pero yo decía, no me importa, si mi papá es bolo, si mi papá es como sea, pero yo deseaba tener un papá, ¿por qué digo esto?, porque se me vino a la mente ahora que le digo, de que le estoy explicando, verdad, que vivía con mi abuelo, y que le digo papá, bueno, eso fue nada más un paréntesis, verdad, no es para tristeza, tipo de llorar, no, no, probablemente que es eso, pero bueno, volviendo a lo del palo de mandarina, resulta verdad que cada día que yo venía de la escuela, yo le he contado que iba a la escuela, desde que tenía, empecé a primer grado, cuando tenía cuatro añitos, entonces mi abuelo, verdad, que yo le voy a decir a papá, o abuelo, y usted va a saber que es la misma persona, a menos que yo le diga a mi papá biológico, entonces, era bien estricto, bien estricto, nosotros teníamos tienda, por cierto, se llamaba Tienda Santa Marta, que nunca supe en realidad, porque hubieron problemas de quién era, si era de mi mamá, o de mi abuelo, porque pasaron también situaciones que después les voy a contar, entonces, uno llegaba, verdad, ponía el bolsón, la escuela nos quedaba como, yo creo que media cuadra, 20, 30 pasos, digamos, de la casa, nos quedaba, la veía, o sea, de la casa se veía la escuela, entonces, llegábamos, poníamos el bolsón, mi abuelo nunca dejó que nosotros prestáramos un libro, o que yo iba a decir, voy a estudiar con alguien, no, para él eso era, no se podía hacer, entonces, para mí, la diversión que yo tenía, pues no había, este, cuando yo llegaba a la escuela, por ejemplo, yo estudiaba en el turno de la mañana, y estaba pequeña, 4, 5, 6, 7 años, este, dejaba el bolsón, verdad, y me quitaba la ropa, el uniforme, me ponía algo, un chorcito, algo así, algo cómodo, y para mí la diversión era irme al palo de mandarina, porque a pesar que teníamos tienda, a él no le gustaba que nosotros estuviéramos en la ventana, en la puerta, siempre, en los tiempos de antes, este, le estoy hablando hace más de 50 años, 60 años, los papás a uno solo con una mirada, no es como ahora que usted le dice a un niño que esté quieto, que no haga eso, y los niños, pues, tienen más autoridad, tal vez, ahora que lo que teníamos antes, nosotros, por ejemplo, en mi caso, tal vez en otras personas no fueron así, pero en mi caso, yo era una niña, este, obediente, y prácticamente traumada, se puede decir, de no hacer nada, porque si usted, no se podía meter en una conversación, cuidadito que usted se fuera a meter en una conversación, y yo sé que ahora muchos que vean este video se van a acordar y van a decir, es cierto, que usted fuera a opinar, o que le dijeran, después hablamos, usted sabía que era que después hablamos, verdad, y pues, también nosotros, aparte de no nos podíamos meter en, bueno, de mala educación, pero no nos podíamos meter en conversaciones, ni así estuviera pequeño, usted iba a estar a la par del adulto, no, ya sabía usted que con una mirada, o le decían a uno así, o una media seña, que tenía que irse, verdad, mucho menos comentar uno lo que, lo que, quién estaba, o algo, usted ya se iba, entonces, yo lo que, me agarré la costumbre de que yo llegaba, ponía el bolsón, este, me cambiaba la ropita, y me iba al palo de, de mandarina, entonces, había, estaba la casa, verdad, estaba el patio, y había como una, se puede decir calle, pero nosotros en el Salvador decimos vereda, verdad, una pequeñita, cuando usted va a caminar varias veces por el mismo lugar, se va haciendo como un caminito, en El Salvador, nosotros le decimos una, le puede decir caminito, o camino, o le puede decir una vereda, porque no es grande como que pase un carro, verdad, sino que prácticamente, pueden caminar dos personas juntas, y ese sería el ancho de la, de la callecita, mi abuelo había hecho eso, y al fondo del terreno del solar, estaba el baño, o servicio, como le dicen, en aquel tiempo, pues, tampoco era de que había, o tal vez en algunos lugares había, pero por lo menos en la casa, no había servicio de, 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 de China, pues, de la bar, sino que ya usted sabe de las fosas que habían antes, ah, pues, este, para llegar hasta allá, pues, estaba un poco lejos, pero mi abuelo había hecho a los lados, que le dije, miren los animalitos, había hecho este, como jardín, verdad, a un lado tenía jardín, y tenía este, plantas, palos, pues, frutales, verdad, había un palo de naranja, palo de limón, palo de mandarinas, que no me gustaba mucho, porque era como, es como mandarina de Castilla, que es como más acidita, y el que yo adoraba, que era mi palo de mandarina de azúcar, porque ese, sí, que prácticamente ya era mío, o sea, yo me subía ese palo, y a mí me encantaba, y del otro, y ahí había este, ¿cómo se llama?, él sembraba pedacitos así como con papas, había, este, que es jengibre, yo entré encima, y miren los mosquitos, me andan, me están comiendo, ojalá que me pueda ver, bien, ay, disculpe, pero, entonces, este, ahí había flores, verdad, y la pila, y donde uno lavaba, y todo bonito, la casa de mi abuelo, preciosa, para mi punto de vista, tenía todo lo que uno necesitaba, y para el otro lado del caminito, estaba, ya él, él tenía una bodega, que por cierto, él estaba en ese tiempo, este tiempo que le voy a contar, de este palo de mandarina, tenía una bodega, pero él estaba cambiando el techo, estaban quitando todas las vigas que ponen, las, las tablas estas gruesas que ponen, verdad, para poner el techo, las estaban removiendo, para poner nuevas, él estaba, él siempre se mantenía así, él, este, este, vamos a hacer esto aquí, esta pared, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer un garaje, vamos a hacer, a poder cambiar esto por piso, vamos a cementar acá, él siempre se mantenía activo, porque ya es su manera de ser, pues, de tener en el campo, que la gente de buena mañana, sale, van a hacer algo, que la milpa, que el frijolar, que a limpiar, que a porrear, hay tantas cosas que se hacen en el campo, nunca las personas en el campo se mantienen sin hacer nada, o sea, uno dice, ay, la gente ya, no, allá usted va a sembrar maíz y luego tiene que llenar limpiando, que no haya hierba mala, verdad, usted siembra frijol y lo mismo, anda deservando, anda haciendo muchas, muchos trabajos, entonces, mi abuelo estaba acostumbrado de esa manera, y en la casa, pues, él hacía lo mismo, pero lo que, bueno, volviendo, le digo, estaba la bodega, y estaban unas matas de guineo, habían plátanos, unas parras con whisky blancos, whisky verdes, y lo mismo, otra vez, flores, y a la cocina, y bueno, la cosa era que para nosotros era, estábamos pequeños, era precioso, entonces, para nosotros, ay, perdónenme, que se me está avisando, que ya, la carga de la batería, para nosotros, precioso, verdad, entonces, este, como le digo, ya me cambiaba, verdad, me iba mi palo de mandarina, y comía mandarinas, pero después, atrás, desde ese palo de mandarina, estaba el palo de limón, que se conectaba con el otro palo de mandarina, que era la que a mí no me gustaba, o sea, que las ramas, usted podía, como cortar un limón, podía cortar una mandarina, verdad, porque estaban ahí, prácticamente juntas, pero, en los, siempre en los palos, verdad, hay ganchos, verdad, hay cosas así, y yo había encontrado el lugar perfecto, entonces, yo me había ido a subir el palo de limón, en esta vez, verdad, había comido mis mandarina, yo era tarde, tipo, dos, tres de la tarde, tal vez o cuatro, estaba en el palo de limón, y yo había escogido, estaba pequeña, en un gancho, y yo me sentaba, acababa así, en el ganchito, y ahí había, este, donde agarrarme, entonces, yo, para mí, para mí, ese era mi carro, verdad, yo estaba, entonces, yo tenía donde ponía, me sentaba en el gancho, tenía las otras ramas, donde eran como los pedales, yo parecía un mono, un mico, puede decir, y este, y agarraba yo aquí otra rama, que era como la palanca, y yo estaba así, pero, claro, yo siempre había una rama de la que yo me detenía, verdad, porque en el gancho, pues, sí me podía detener sin agarrarme, pero, pero, pues, era más mejor ser prudente, verdad, entonces, yo estaba con la mano acá, siempre, y con la otra, que yo hacía como los cambios, y siempre con el ruido del carro, y esa, para mí, esa era mi diversión, esa era mi diversión, y a veces, este, ya mi hermana, verdad, porque somos dos de la misma, papá, entonces, este, ya ella a veces jugaba en otro lado, o así, pero, este día que le quiero contar, yo no sé qué le agarro a usted, pero estaba, dame la rama, dame a mí, yo me quiero subir, yo me quiero subir, yo me quiero subir, yo me quiero, ya ve cuando les agarra, verdad, y yo, no, yo estoy jugando, yo estoy aquí, no, dame, no, yo aquí estoy, yo aquí estoy, mire usted, mi papá tenía una vara de bambú, grandísima, que en la punta le ponía, yo creo que usted sabe de esto, en la punta tenía rajado, y se le pone un cuchillo, que con ese cuchillo, usted lo mete en la rama, y con eso usted jalaba las, las, los racimos de guineo, verdad, mi papá era bien cuidadoso, ponía la rama, pero no, no, dejaba el cuchillo, siempre lo quitaba, pero viene, y como estaban construyendo el, el, la bodega, que le digo, mi papá dijo, voy a poner las vigas, los palos estos, abajo de estos palos, porque aquí nadie va a pasar, y verdad, que uno no pasaba ahí, porque se subía por el otro ladito del palo, y mire usted, ahí le había puesto ahí todas las vigas, y mi hermana se pone, mirá, que dámelo, que dámelo, que dámelo, que dámelo, que dámelo, agarra la vara de bambú, y como yo tenía las manitas, verdad, así, para, para, que me estaba jugando, empieza a apoyarme, y yo, déjame, 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 no, dame mi rama, entre tanto, cuando me iba a dar, quizás, en las costillas, o en la espalda, no sé qué, y no, que me paro, verdad, me paro, y yo dije, me paré, porque ella me estaba, yo, yo, para, para protegerme, porque yo estaba en este estilo, queriendo agarrar la rama, porque no me fuera ella a lastimar, y no, que me suelta usted, y me he dado, un, eso sí le puedo decir, yo sé que no es mala palabra, pero me he dado un porrazo, de aquellos, porrazo, me fui, o sea, yo, en la misma que yo quise agarrar la rama, solté la otra, y mire, y me he ido, así, mire, me fui de espalda, porque fui a caer en esas vigas, usted, por Dios, fui a caer en esas vigas, yo creo que por eso que padezco en la espalda, la verdad, es que yo me fui, yo creo que padezco de todo, por todos los golpes que me di, me he ido de espalda, me he dado, me quedaron, bueno, en el momento rojo, verdad, pero después en mi espalda, se pusieron los pedazos así, mire, morados, donde mi papá, claro, había sacado las vigas, tenía los clavos, gracias a Dios, los clavos no estaban como con filo, porque como ya cuando usted los ha martillado, la punta se le va como borrando, entonces, este, pero siempre, había unos ahí, que me lastimaron, cuando ella vio que yo caí, mire, como le explicara, no sé si usted vio una rana, una tortuga, lo que sea, pero que, desparramada yo ahí, verdad, no hay otra palabra que pueda decir, desparramada de ahí, y cuando sentí, ya me empecé, que me levanté, y yo, pues y toda dolorida, toda dolorida, y me voy corriendo, donde mi papá, donde mi abuelo, y mi hermana, claro, cuando vio eso, se fue, y la que no se le vio el cacho, como se iba nosotros, y llego yo donde mi papá, 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 mire, 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 y que yo dejaba una llorada, y que mire, mire, y me dieron, papá, mire, mire, yo creo que le había roto la blusa también, jajaja, y sabe que fue lo peor, que yo toda dolorida, de verdad, toda dolorida, yo sentía que todo mi cuerpecito, pobrecito, yo de la niña, de cuerpecito, ay, yo llego, y papá, mire, papá, mire lo que, mire lo que me hicieron, papá, y le enseñó, y yo llorando, de verdad, que hasta me crean las lágrimas ahorita, porque de verdad, yo lloraba, mi dolor, y sabe qué me dijo, me volteó a ver, y me dijo, dejen de estar jugando así, se van a golpear, en serio, dejen de estar jugando así, se van a golpear, estaba morada, casi quebrada la columna, y me va a venir a decir, dejen de jugar, porque se van a golpear, en serio, es, es, es en serio, y mi hermana, ay, yo quería agarrar a esa niña, usted, yo quería agarrarla, y agarrarla, pero no, porque me iban a ver, perdón la palabra, me iban a dar, a pegar después, ya casi se me sale, casi, pero no se me salió, jajaja, se me, esa niña se me escondía, porque yo le digo que cargaba un hambre con ella, de que yo decía, es que me la, me voy a desquitar, nunca me pude desquitar, porque yo, porque desgraciadamente no puedo desquitarme, esa soy tan, pero mire usted, ya, qué barbaridad, me di una, que para lo que fue mi niñez, le digo, yo, yo creo que sí, como le digo, yo creo que por eso, por eso, es que yo padezco de la espalda, por la madre de todo, por la porrazo que me di de haberme caído del palo del limón, usted sigue jugando carrito, estaba, si no le estaba haciendo daño a nadie, si yo, qué, si no me dejaban ni salir afuera, ni jugar con nadie, por eso, a menos que mi mamá no saliera afuera con nosotros para jugar, para que jugáramos en la tarde, de que las señoras se sientan afuera, nosotros no salíamos, pero esas fueron las únicas veces que ella salía, pues nosotros, pues, estábamos afuera, pero lo contrario, en el palito, imagínese lo que me pasó, usted, la verdad, qué bien bárbara la vida, como dicen, no le hicieron nada, y así que yo me quedé con el golpe, toda fregada, y ella tranquila, y al siguiente día, ella estuvo jugando en el carrito que era mío, así que espero que les haya gustado este video, esta experiencia, verdad, tengo otras que contarles, y es que usted no se imagina, yo he tenido una vida cortita en aventuras, pero bueno, así que este video lo hago para que usted se acuerde de sus aventuras, de su vida, de su niñez, de todas las experiencias que pasó, ojalá que usted, y yo le dije a unas amigas, ojalá que algún día también se anime a hacer su canal de YouTube, contar sus experiencias, o enseñar lo que usted como trabaja, se va a desestresar, ayuda bastante, y si no, y si no lo quiere publicar, pues no publique, pero por lo menos hágalo, haga platicar como platico yo, y pues disfrute la vida, verdad, acuérdese de que es todo lo que tenemos, verdad, venimos, nacemos, morimos, y pues la vida es corta, así de que trate de disfrutar lo más que pueda, así que que pasen un buen día, no olviden suscribirse a mi canal, verdad.